Muy exitosa ha resultado también la campaña Desembotellate, adelantada en Tuluá, en la que se han dispuesto puntos para la recolección de envases desechables a cambio de los cuales se entregan bolsas ecológicas reutilizables. Como una iniciativa de entidades como CBC, Tuluaseo, Centro Agua, CETSA, el Centro Comercial Tuluá La Catorce y la Escuela de Policía Simón Bolívar, se han llevado a cabo cinco jornadas de recuperación de botellas plásticas de gaseosa denominada Desembotellate por Tuluá, la cual tiene como fin la elaboración e instalación de puntos ecológicos en parques del municipio de Tuluá. La campaña Desembotellate por Tuluá tiene dos objetivos puntuales, el primero es minimizar el consumo de bolsas y el segundo objetivo es recolectar botellas plásticas para la elaboración de puntos ecológicos los cuales van a ser instalados en parques y zonas verdes de la ciudad. CBC a través del grupo Guardabosques para la Paz está vinculada a la campaña Desembotellate por Tuluá, la cual ha tenido muy buena acogida por la comunidad, donde vemos que se acercan con sus botellas y vemos que quieren darle un aporte positivo al medio ambiente. Las cinco campañas se han realizado en las instalaciones del Centro Comercial, donde la comunidad por cada cinco botellas de más de 1.5 litros en adelante que entreguen, se les regala una bolsa reutilizable o una planta con el fin de incentivarlos a seguir aportando al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales desde acciones sencillas. Pretendemos iniciar el 2018 con unas campañas mucho más fuertes y masivas en todo el municipio, incluso en municipios aledaños. De igual manera, en enero se inicia con la Escuela Simón Bolívar a trabajar el tema de la elaboración de los puntos ecológicos. La CBC agradece el compromiso de las entidades que diariamente buscan generar acciones ambientales positivas desde sus competencias, logrando descongestionar el municipio de estos residuos posconsumo y a la vez conservar los recursos naturales y el ambiente en el departamento.